que ya todos sabemos la motivación y les agradezco a ustedes la presencia, el acompañarnos, el estar todos juntos aquí por esta causa, aquí junto a mi hijo Homero, con Carlos Martina Vila, con mi hermano, mi hija Martina, mi hijo de Inicio, mi hijo Pajarín, y Coque, Sabero, bueno, he cantado Memoreras de los Patios, después las amo a mis viejos, una chacarera que se llama Cantando el Pido al Sol, las manos de mi madre, y ahora me voy a despedir, no sé si tienen ganas de escuchar alguna especialidad. ¡O Santucho! Bueno, vamos a la de Santucho. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el Dios de los hombres Pichos, juntaba leña en el ponte. La madre se lo creó, la madre se lo creó, en el corazón del niño, el padre le dio las alas y el viento para el camino. Con solos mirar al cielo, ya estabas en el futuro Sin dueños y sin fronteras, te imaginabas en el mundo Amor revolucionario, razón que no se detiene La mística, la bandera, la lucha regresa sin creer Un pájaro de alas negras, con odio y dos mentiras Las gajas ensacronadas, que son a la propia vida La vida te está esperando, ceniza que pasa el viento Para cantar en tu patio, paisanos y compañeros Joven, 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 yo soy tu yo, que a ti quiero ser pequeño Y la amante ni el olvido podrá vivir en tus sueños Amor revolucionario, razón que no se detiene La mística, la bandera, la lucha regresa sin creer ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 el suelo de este pago millonario La guardias a la mujer se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta en los incursos de pasados y al inicio se fueron dejando la finación de mi tierra se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta como amasando la tuna, bajando a ti y traigo ropa y el viento pasando ropa cuando la noche madura la margen de suerte la noche, vida como una estrella en el brujo de esta tierra, como una de sus tribunales se agarra la lucha en sus subiles por parteo de esta tierra y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta y al inicio se fue con la de las fiestas como si fuera la fiesta